Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo un top 3 shaders de gama baja para vuestro Minecraft Pocket Edition Así que aprovecho para deciros que tenéis los links directos a Metafire en la descripción, así que pasados y descargar los shaders Dentro be the asshole Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!